Muy buenas aquí Efe, para servirles, hoy os traigo una mini noticia más, una snapshot más y realmente la última ya pre-release antes de la salida de la 1.13 y es que mañana en teoría se publica la 1.13, ha dicho Dynersbun que la anterior pre-release sería la última pero al final es esta, la número 10, la pre-release número 10, vale, ya llevamos 10 pre-release, otro récord nuevo y bueno básicamente dicen que mañana es como los últimos ajustes antes de que mañana salga la versión acuática, entre estas cosas bueno pues están todos estos bugs que vais a ver aquí a continuación, ahí están, bueno pues como veis son unos cuantos, no es que sea una cantidad enorme pero son importantes algunos así que bueno me alegro de que se arreglen digamos como los últimos bugs que se arreglarán cuando salga mañana la versión 1.13 final seguramente arreglen algún bug más así menor o algo que puedan solucionar rápido y bueno pues básicamente son estos bugs que estáis viendo que ya adiós, adiós bugs y sí pues porque ya están arreglados en teoría y bueno pues ligeras mejoras, mejoras de rendimiento y demás esto es importante pero vamos un poco al tema principal de esta snapshot, de esta pre-release y es que bueno pues si entramos en un jugador, vale, por ejemplo pues tenemos aquí mundos guardados como quien dice bueno por aquí vamos a la 8 por ejemplo oveja negra vamos a no sé si cargar mi mundo vamos a cargar mi mundo que es del 1.12.2 esto es una copia obviamente no os preocupéis de hecho pone si leéis ahí pone oveja negra en 1.13 pre-release 10 y bien nos dice esto es muy guay ¿no? porque antes de dar a play antes de jugar esto no es nada nuevo esto ya se veía dice don't forget to back up this world before you load it in this snapshot bueno dice que antes de cargar este mundo ¿no? de comenzarlo no olvides hacer una copia de seguridad ¿por qué? porque ya sabéis que se puede estropear pero si vamos a editar aquí está dice veja negra vamos a poner pone icon, open folder, my backup, bla 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 y aquí hay un botón nuevo no sé si lo veis por aquí bueno pues este botón de aquí que pone optimization world es una novedad y lo que hace en vez de cargar el mundo y digamos cambiar los chunks directamente mientras los vamos cargando en el juego y que se vayan actualizando esto lo que hará en teoría es cargarlos desde el principio me imagino que tardará mucho vamos a darle uy a ver que dice this will attempt to optimize your work by making sure all data is stored in the most racing game format quieren cambiar de formato al nuevo mundo a la nueva actualización al nuevo sistema bueno puede llevar mucho tiempo dependiendo de cómo sea tu mundo me imagino que el mío tardará un poquito más que otros y una vez que lo hagas tu mundo irá más rápido pero no será compatible con las versiones antiguas del juego ¿estás seguro de que quieres proceder? voy a decir pues claro backup and load I know what I'm doing voy a poner esto porque esto es una copia de seguridad no es mi mundo normal así que no pasa nada de hecho mi mundo normal lo tengo guardado en otros sitios y bueno pues vamos a sé lo que estoy haciendo venga y vamos a cargar seguramente corte ahora porque me imagino que tardará esto un buen rato en cargar porque este mundo además pues tengo varias cosillas hechas así que nada vamos a esperar a ver si carga y os comento que es lo que veo en principio antes de que cargue es que fijaros no se ha subido ni el 0 todavía por ciento en vez de cargarse desde el juego esto lo repito porque ya lo he dicho antes se recarga bueno con anticipación para que todo esté digamos más optimizado y mejor y no tengo esos fallos porque repito ha habido en las snapshots anteriores y pre-release muchos problemas con cargar mundo de 1.12 o anteriores a la 1.13 lo digo por si vosotros estáis interesados en cargar vuestro vuestro mundo mirada ahora de repente ya va rápido si estáis interesados en cargar vuestros mundos haces copia de seguridad siempre porque puede pasar lo que puede pasar y mientras esto parece que va cargando vale dame un segundito ahí está vale dame un segundito mientras esto va cargando bueno voy a poner una imagen de reddit que me ha parecido bastante interesante porque dinerbond ha comentado ahí y dice que quiere decir que hace optimizar world no bueno optimizar mundo vale dice que hace exactamente dice bueno we go over your entire world vamos como a tu mundo entero para transformarlo con todos los datos posibles con las máximas datos posibles para bueno de el mundo antiguo y traerlos a la nueva versión esto normalmente se hace de forma secreta mientras tú juegas el juego es decir mientras vas cargando tú los los chunks bueno pues que esto se hace como de forma secreta que mientras cuando tú cambias cuando tú vas generando los chunks por eso de hecho tardan en generarse los chunks en los mundos normales normalmente pero bueno pues básicamente esto es lo que lo que hace y esto lo hace de forma un poco anticipada para que luego tú puedas jugar la forma más rápida y confortable posible bueno le pregunta esta persona bueno dice que estaría guay subía una especie de comando de administrador para los servidores para poder hacerlo a lo que responde Daniel Bond que de momento a los servidores no es posible esto lo digo por si tenéis vosotros servidores o jugáis en servidores que sepáis que no es posible hacer este proceso en teoría se podrá actualizar y se cambiarán las cosas seguramente poco a poco como se han hecho siempre pero hasta ahora la 1.13 es una versión bastante complicada en ese sentido cambian muchas cosas que hace que no se generen bien todavía veremos si en la versión final se puede solucionar o no yo estoy preocupado con este tema por los servidores donde juego o por mis mundos mi oveja negra mi mundo que llevo ya desde las prelíes de la 1.9 realmente quiero cambiarlo pero no quiero tampoco que me rompa nada entonces estoy ahí como entre dos mundos y bueno pues dice que Daniel Bond que lo mirarán para más adelante pero no puede garantizar que salga cuando la 1.13 es decir los servidores no tendrán esta opción la 1.13 lo más seguro dice que no puede garantizar pero lo más seguro es que no cuando dices no lo puedo garantizar es que seguramente no dé tiempo lo mejor que puedes hacer es copiar el mundo de forma local optimizarlo en tu mundo es lo que dice Daniel Bond y ponerlo otra vez en el servidor no es una mala idea pero bueno es digamos el arreglo temprano que puede hacer Daniel Bond al respecto si hay algún bueno pues problema con esto por favor si vosotros cambiáis el mundo al 1.13 mañana y queréis lo podéis comentar aquí en la caja de abajo de los comentarios estaría bastante bien porque a mí me interesa saber si a vosotros si lo probáis os va bien o os va mal si queréis hacerlo de todas maneras yo también lo probaré y en algún vídeo más adelante seguramente lo comunique bueno vamos a cortarlo porque esto saca ahí un poco paradillo y vamos a volver cuando bueno pues ya por fin hayamos actualizado el mundo y veremos si funciona bien o no que esto es otra incógnita muy importante en teoría ya está después de más de una hora de hecho dos horas casi ha estado dos veces se me ha craseado lo he intentado no sé qué pasa y creo que ya está se ha quitado estaba al 99 cuando os llega como al 100 se ha quitado me imagino que es porque está bien que no tengo que dar optimizar el mundo otra vez así que nada vamos a darle al play a ver qué qué pasa si es que está optimizado o no no tengo ni idea vaya terror dos horas prácticamente más de dos horas creo que ha estado vale me dan todas las recetas otra vez a ver los logros están como estaban creo sí creo que los tenía así vale creo que está bien sí porque yo tenía todos los logros antes pero bueno con la 1-12 aquí cambiaron los logros se me quitaron y creo que está bien así bueno aquí vemos los nuevos del tridente y demás vale parece que está bien y aquí de hecho a lo mejor vienen más más biomas ¿no? con el tema de los océanos bueno parece que está todo bien miraré a ver si hay alguna cosa nueva si se ha estropeado algo o no pero vamos el caso es que lo importante es que esto pues funcione de una manera u otra vamos no sé yo por cierto podemos poner podemos cambiar está cerrado el este ¿verdad? bueno no pasa nada bueno parece que la carga es rápida eso sí como ya se ha optimizado parece que todo va más fluido no te cargan los chunks de esa manera nueva y en principio así no parece que se vea muy mal seguramente creo que el interruptor de mobs se me ha desactivado pero bueno más allá de eso no he visto así en plan rápido unos cambios muy grandes de todas maneras estos días lo probaré así como en versión de prueba optimizaré cuando salga la 13 final y ya os comunicaré si va bien o no es que estas cosas hay que tener mucho cuidado y es lo que más miedo me da por otro lado jugar de forma normal con un mundo nuevo pues bueno pues está muy bien ya cuando salgan la 13 que lo hagáis y disfrutéis de las cosas nuevas de la actualización acuática de los bugs que han arreglado y nada a tope con ello espero que os haya gustado somos felices y hasta pronto mira aquí tenéis el tiempo carga como se veía la barra con colorines y todo chao chau